¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Y el consejo y la recomendación es, claro, usted cuando va a un médico, va a un especialista. Va a un hombre que pasó por una universidad, que fue graduado, que tiene estudio, que tiene posgrado, que tiene conocimientos, experiencia. Es lo mismo que sucede con las personas que consumen información. No todo el mundo está capacitado sin pasar por una universidad, sin experiencia, sin saber cómo se fragua la comunicación, la información. Entonces, la recomendación de este canal es, cuídate de visitar cadenas, redes sociales, de una cantidad de personas inapropiadas. Las personas impropias de manejar la información, que lo que hacen es distribuir falsas noticias, falsas informaciones. ¿Y cuál es el daño que te causan a ti? Que te dan algo inservible. Te dan algo dañado, que posteriormente te va a dañar tu criterio, tu análisis, tus percepciones. Y te vas a formar, te vas a formar una opinión sesgada y basada en la mentira. Ten cuidado, acude a nuestro canal si quieres saber cómo va el caso de Venezuela y la geopolítica mundial. En eso nos hemos especializado, somos periodistas, más de 20 años de experiencia. Trabajamos en todos los medios de Venezuela y también del mundo, porque hemos ido a trabajar fuera y conocemos muy bien cómo se bate el cobre afuera. Este video tiene que ver con la guerra que Twitter le ha lanzado a Venezuela, pero particularmente a los voceros del gobierno de Maduro. Fíjate cómo Jorge Arriaza, que es el canciller, denuncia que fueron bloqueadas las cuentas de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y de una cantidad de ministros, de gobernadores, de instituciones, de voceros institucionales y también de personas ligadas al chavismo que hacen vida activa en las redes sociales, particularmente esto. Fíjate que ya la noticia desde ayer ha sido pues ha sido viralizada en los medios de comunicación del Estado y estas son las cantidades de cuentas que fueron desde ayer. Están siendo bloqueadas del día 16 hasta el corte del día de ayer, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Educación Universitaria, de la Vivienda, Banco Central, Vicepresidenta de Venezuela, Banco Bicentenario, Aeronáutica Civil, Centro Nacional Autónomo Cinematográfico, Superintendencia de Criptoactivo, Misión Venezuela Bella, Comité Olímpico, Alcaldía del Municipio Sucre, Puertos de la Guaira, Aeropuerto Internacional de Guamache, Maracaibo, Comercial Eulalia, Increíble, Miraflores, Todos Adentro, Diario Vea, periodistas como Iván Padilla, Induanderi, Orleni. Y lo que agrega Twitter, dice Twitter es lo siguiente, dice sobre las posibles causas, una entrada que ellos publicaron el 16, las empresas de Twitter informó, aumentará el uso de sistemas de aprendizaje automático y de automatización para tomar una amplia gama de acciones sobre contenido potencialmente abusivo y manipulador. Entonces aquí hay dos vertientes para el análisis que yo lo pongo en la mesa de discusión para que ustedes me ayuden a enriquecer posteriormente este video. El primer análisis es que el gobierno hace un uso intensivo de Twitter, así como la oposición. Eso no está mal, lo que está mal es que el gobierno tiene otros medios de comunicación para llegarles a los venezolanos, pero son muy débiles o son muy malos y utilizan precisamente las plataformas del país que lo está agrediendo, del país que lo quiere sacar del medio y del país que le da pues espacio para esta confrontación y por supuesto tiene que ese país cuidarse en este juego geoestratégico comunicacional para zafarse de Maduro. Entonces, el gobierno de Venezuela tiene, miren, tiene como 8 o 10 canales, unos regionales y otros nacionales, casi todos los gobernadores, el gobierno tiene 20 gobernadores, casi todos tienen medios de comunicación afine, en tiendas de radio, en tiendas de televisoras, tienen además imprentas para emitir periódicos, pero utilizan precisamente las plataformas de los Estados Unidos. Esa es una mantequilla, porque ellos pudieran perfectamente habilitarse con una buena comunicación, esplayarse con estos temas, pero no lo hacen porque son muy malos en materia de comunicación. Le gusta la mantequilla. Entonces, Estados Unidos, lógicamente, va a restringir contenidos que no le sea fin. Bien, así ha pasado, mira, a mí, por ejemplo, me ha pasado en YouTube y yo busco contenidos sin estar a favor o sin estar en contra, pero YouTube te dice, por ejemplo, el contenido que yo quiero y que voy a promocionar es el ligado a la oposición, por ejemplo. ¿Qué hace uno? Bueno, eso son líneas editoriales. Yo estoy utilizando su plataforma, me tengo que ceñir a esa línea editorial. Que no me guste, esa es otra cosa. Que no comparta el criterio periodístico que utilizan, es otra cosa. Entonces, el gobierno, que tiene tanto dinero y ha tenido tanto dinero y lo ha malbaratado, se lo ha corrompido. No ha creado en estos 20 años, de lo que ellos llaman revolución, unas plataformas que les permitan una identidad propia. China, por ejemplo, la tiene. Rusia, por ejemplo, la tiene. Turquía y otros muchos países que sabedores del daño que le hacen los contenidos de Estados Unidos a sus países, bueno, van buscando manera de equilibrarlo o por lo menos de filtrarlo. Pero aquí no, aquí viven echillándole a los Estados Unidos diciendo que el imperio, que esto, que lo otro, pero no hacen nada, absolutamente nada, para tratar de formular una red de comunicación que le pueda poner cara o le pueda plantar cara a Twitter, pues, o a cualquier otra plataforma tecnológica. Aquí es intensivo el uso del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del YouTube y tal, y son plataformas estadounidenses. Entonces, si el gobierno venezolano quiere efectivamente lanzar información, tiene que buscarse la vida por su lado, dejarse estar dependiendo. Además, miren, el Twitter en Venezuela tiene una alta penetración, pero no del 100%. El Twitter de los bastiones y de las personas a las cuales el gobierno se dirige más, que tiene que ser los más desposeídos a todo el país, pero sobre todo a ese foco social, no utilizan Twitter, porque aquí la red de Internet es muy mala, en primer lugar. En segundo lugar, no todo el mundo en Venezuela tiene Internet, y no todo el mundo tiene un plan de datos tan caro que están y teléfonos dispositivos para estar, y el Twitter es uno de los que más consume datos y de los que más requiere un teléfono fuerte para poder bajarse las informaciones, al igual que el Facebook. Entonces, ¿por qué hacen esa alaraca y no hacen buenos contenidos? En Venezuela, en Venezuela de televisión, por ejemplo, que tienen allí 24 horas hablando la paja y sin contenidos de calidad, puros contenidos malos, la mayoría. Tienen cantidades de canales, que si Vive TV, que si el canal de la Fuerza Armada, que si el canal PDVSA, que si el otro canal, pueden utilizar Benevisión, pueden utilizar Televen, pueden utilizar Globovisión, utilizan las cadenas a cada momento, y entonces andan chillando por Twitter. Yo no entiendo esto. Pero, Twitter también, y estas plataformas tecnológicas, van a la cabeza de lo que ha sido una línea editorial que la acaba de lanzar el Washington Post desde Estados Unidos, y la línea es clara, atacar al país por esta pandemia. ¿Por qué? Porque los hospitales están dañados, porque no hay luz, porque no hay electricidad. Ustedes ven toda la vocería opositora y no se salen de ese guión, no se salen de ese marco. Esa es la orden editorial de contenido. Y cuando tú vas al mapa, que aquí lo estamos visualizando, de cantidades de casos, Venezuela está en la cola. Entonces, hay que intensificar esa campaña y hay que reducir a estos voceros que están dando información para ver si se rompe el dique y esta enfermedad entra con fuerza al país y logra poner de rodilla al gobierno, porque se han dado cuenta que es una enfermedad seria que efectivamente puede ser un tajo que ellos pueden agarrar por allí, una brecha para desestabilizar a Maduro o para darle a Maduro. Entonces, claro, todas estas campañas y todas estas cuestiones, estas plataformas tecnológicas, ¿hacia dónde van? No es que están acá restringiendo estas cuentas porque incumplen, porque hacen una política mal de contenido. No, no, la están restringiendo porque hay una campaña, hay una campaña para hacer ver en el continente a Venezuela como lo peor de lo peor con esta pandemia. Pero como Venezuela todavía está allí conteniendo bastante bien esta enfermedad, bueno, ¿qué hacen ellos? Atacan por todos los flancos, mantienen, que si las cárceles, que si los hospitales, que si las enfermeras, que si no hay dotación, que si no hay nada. Es una guerra de información. ¿Para qué? Para confundirte, para crearte pánico, para sacarte de tus zonas, de tus casas. Esto tumba cualquier gobierno, déjame decirte, si no es controlado. Y esto con el paso de los días vamos a ver cuáles son los gobiernos fuertes y cuáles son los gobiernos organizados y cuáles son los gobiernos que la gente confía en ellos, porque esto se va a desbordar con el paso de los días. La escasez de comida, la escasez de dinero. Esto no es solamente en Venezuela, esto es a nivel mundial. Y ya se están viendo que países grandes no están colaborando con ninguno de los pequeños, solamente Cuba, Venezuela en parte y China. El resto no está poniendo nada. El resto se guardó, se tiene sus reales y más nada, se olvidó del mundo. Entonces, yo quiero decirte lo siguiente, voy a terminar ya el video. Cuidado, tienes que ir a los medios confiables y dime si esto que están haciendo estas plataformas tecnológicas afectan, de qué manera afectan a Venezuela y de qué manera el gobierno tiene que buscar alternativas a estas plataformas tecnológicas. O por qué le están chillando si estas plataformas tecnológicas son de los gringos. Y los gringos, bueno, colocan sus contenidos de acuerdo a los países que ellos vean que sean aliados a sus intereses. ¿Qué está mal? Sí está mal, pero es lo que se está jugando en geopolítica. Dame tus comentarios, tus puntos de vista, tus intervenciones para seguir analizando este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima.